A lo largo del año han realizado distintas atenciones, como usted bien menciona, una vez al mes aquí en la localidad de Puerto Rico, con buenas noticias ahora. Sí, buenas noticias porque debido a que se analizó el tema de la cantidad de gente que hay acá en Puerto Rico y las localidades aledañas, vamos a realizar dos veces por mes este operativo, así que contentos por ustedes y por todos en realidad, para que todo el mundo no tenga que trasladarse hasta el Dorado para realizar algún trámite de ANSES, ya que saben que un montón de trámites podemos realizar en ANSES, así que contento por eso. ¿Cuáles son las cosas que tuvieron en cuenta para que Puerto Rico, cabecera del departamento, pueda contar con esta atención por parte de ANSES? Así como hablábamos, varias cosas coincidieron para realizar este operativo, la cantidad de gente que tiene Puerto Rico y localidades aledañas, uno, la lejanía con la UDAI, yo ofrecí muchas veces a mi jefe, o propuse muchas veces para abrir una oficina acá en Puerto Rico, pero bueno, no se dio la oportunidad y ahora estamos dejando la gestión, así que no podía ser, entonces como opción le propuse hacer dos veces por mes y bueno, me dieron el ok, así que bueno, contento de que podamos hacer dos veces por mes acá, y sumado a que tenemos una gente que trabaja en la UDAI, que es de acá de Puerto Rico, herida, contenta ella que pueda compartir más tiempo con su familia, ya que ella sale a las 3, 4 de la mañana acá y vuelve a las 3, 4 de la tarde, así que es un sacrificio también que hace ella, pero bueno, ella está más que contenta que poder realizar estos operativos acá, más que se implementó el sistema también en esta gestión, así que todo se puede realizar acá en la municipalidad. A propósito de trámites, ¿cuáles son algunos de los trámites que se pueden realizar en estos operativos? En estos operativos se pueden realizar casi todos los trámites, debido a que ya tiene sistema, computadora, la municipalidad le prestó una impresora, hoy le traje un escáner a ella para que digitalice la documentación, así que la mayoría de los trámites se pueden realizar acá. Los trámites de jubilación todavía se tienen que realizar en la oficina, pero bueno, el resto de los trámites de activos, digamos, se pueden realizar acá, presentación de libreta, escolaridad, no sé, maternidad que presenten, todos los trámites. Con respecto a la cantidad de personas que logran atender por operativo, ¿cuántas llegan a ser? Acá siempre se reparten 70 números. Miriam me pidió si podíamos repartir un poquito más, bueno, yo le consulté a él y también si quería, y bueno, decimos que llega a 90, 100 personas pueden hacer sus gestiones acá hoy en el día. También aprovecho la oportunidad para consultarle acerca de este bono, salió en algunos medios de comunicación a nivel provincial también, con respecto a un bono que se pagaría. ¿A quiénes correspondería? ¿Esta noticia es cierta? ¿Cómo es? Sí, en parte es cierta, porque sí es un bono que lanzó el Ministerio de la Producción en septiembre, estaban abiertas las inscripciones y en octubre. En parte digo porque no es una inscripción que hacemos nosotros, el organismo, esto se usa en nuestra base de datos nomás para saber a quién identificar, esto es para desempleados, mayores de 18 años desempleados que cobran ningún beneficio de ANSES, pero se usa en nuestra base de datos. Entonces los que se inscribieron esos dos meses, van a poder cobrar ahora el 20, 21 de noviembre, tienen depositada la plata, aparentemente. Mirando en la página de ANSES dónde y cuándo cobro, ellos pueden ver solamente los que se inscribieron en ese periodo.